Superintendencia Financiera Senador por el Centro Democrático, Generación del 14, Ciro Ramírez, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días, saludo a los oyentes y a todas las personas que lo acompañan en la mesa. Senador, estamos asistiendo a uno de los momentos más críticos en la historia de Colombia. Crítico por la nueva explosión de los cultivos de coca, por la producción de cocaína, por la situación de inseguridad que se vive en muchas regiones del país, crítico por una situación económica que ya nos contarán cómo se expresa en términos de PIB en las próximas horas, crítico por el tema de las exportaciones, crítico por tantos asuntos, por el endeudamiento del país y hoy, por la baja en las calificaciones de EPM, yo no sé si EPM está en su departamento o acá en el mío, Caldas está, y de qué manera. Y ese es un conflicto para la nación. En estos momentos, el Senado de la República se está ocupando con juicio de todos esos asuntos tan definitivos para nuestro futuro. Doctor Fernando, para responderle quiero comenzar diciéndole que el ejercicio de la oposición es sana para la democracia. Usted muy bien sabe que nosotros la hicimos durante muchos años al gobierno anterior, que fue nefasto para este país, y lo hicimos siempre con una alternativa, proponiendo. Y lo que hoy tengo que decir sobre la oposición que se le viene haciendo al presidente, al gobierno nacional, pues está señalado en el Congreso de la República en las últimas sesiones del Congreso. Y como lo estamos viendo nosotros desde el Centro Democrático, doctor Fernando, mientras tenemos proyectos de ley como el de emprendimiento, que lo que quiere es recuperar el empleo, fortalecer las MIPIMES, hay proyectos que quieren aliviar al pequeño y mediano productor agropecuario con los créditos en mora al 30 de junio, hay proyectos de ley como, por ejemplo, eliminar las contralorías territoriales, por ejemplo, mantener el impuesto a los altos salarios del Estado, en el ejemplo de los salarios de los congresistas, y destinarlos a algo que de pronto se pueda necesitar más, por ejemplo, política social en Colombia. Tantas necesidades como usted lo ha venido diciendo, la peor crisis económica que se tenga registro, desde que nosotros tenemos mediciones en 200 años de vida republicana, doctor Fernando, es esta. Usted lo ha dicho, hoy vamos a esperar el último indicador del PIB, que hoy sale por parte del DANE, y con tantos problemas que hoy estamos teniendo, rebrotes, el problema de salud pública, que nuestro sistema de salud pues tenga la capacidad de afrontar esta pandemia. Todos estos retos que tenemos, y yo pienso que el Congreso tiene una corresponsabilidad con el Gobierno Nacional y con la ciudadanía de atender esta crisis, y no, doctor Fernando, el Polo, la UP, Colombia Humana, el doctor Roy Barrera, el Partido Verde, siguen preocupados porque, ¿cómo vamos a reformar la ley quinta? Si en sesiones virtuales, presenciales, o mixtas. Ese ha sido el debate que nos ha ocupado en las últimas tres o cuatro sesiones de plenaria y no han permitido avanzar en los proyectos de ley, tanto de iniciativa del Congreso como del Gobierno, que sí necesitan los colombianos. Y yo le digo hoy a los oyentes de la hora de la verdad, doctor Fernando, ¿usted cree que a los colombianos les importa cómo el Congreso reforma la ley quinta para permitir sesiones virtuales si a través de una sesión virtual o presencial? ¿Usted cree que a ellos les importa? Y se los dije yo en la intervención al doctor Roy Barreras que la Corte Constitucional declara constitucional las sesiones por las cuales se aprobó, por ejemplo, un acto legislativo como la cadena perpetua. Y ahora están diciendo que no, que la Corte Constitucional declararía inconstitucional la reforma a la ley quinta a una ley orgánica porque es lo que ha dicho la Corte en el último fallo cuando es una completa mentira. Entonces, imagínense a dónde lleva la oposición la discusión en el Congreso de la República dándole la espalda a tantas necesidades que tienen los colombianos. Y repito, doctor Fernando, el Congreso tiene una corresponsabilidad en este momento de crisis que hoy está viviendo Colombia. Le hago más dura su pregunta. Usted dice que si le importan las modificaciones a la ley quinta. ¿Cuánta gente en Colombia sabe qué es la ley quinta? Le importa un bledo. Es una muy buena pregunta. Le importa un bledo la ley quinta. No tiene contacto ninguno con la ley quinta ni es asunto suyo. Asunto suyo es que tenga empleo, es que su familia esté bien, es que tenga educación, es que tenga tranquilidad, que no la salten en la calle, que tenga posibilidades de desarrollo personal, que sus hijos cuando estén grandes vayan a tener un empleo. Eso le importa a la gente. La ley quinta. Por favor, senador. Por favor. Si el Congreso está ocupado exclusivamente, pues o como tema principal en la ley quinta, definitivamente es porque está de espaldas al país, a la gente, a sus necesidades, a lo que el país es. Le quiero preguntar, por casualidad, ¿EPM no está en el departamento de Boyacá y en la ciudad de Tunja? No, doctor Fernando, el señor, el doctor Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, vendió la empresa que era de los boyacenses a una empresa canadiense. Y hoy es propiedad de una empresa canadiense. Doctor Fernando, el Boyacá no está de EPM. Pero hoy estamos viendo los problemas que acaba de tomar la decisión este señor alcalde. Y yo creo que está demostrado la falta de articulación y los problemas de la administración tienen siempre un rasgo característico. Si usted se da cuenta, doctor Fernando, en Medellín, en Bogotá, en Bogotá acaban de lanzar un plan Marshall que es cerrar otra vez la mitad de la ciudad y elevar y aumentar los impuestos y tarifas, por ejemplo, al comercio electrónico. Y si usted se acuerda, doctor Fernando, hace pocos días gritaban a los cuatro vientos que, mejor dicho, lo del día sin IVA que deberían promover el comercio electrónico y lo que están haciendo es aumentando tarifas a las empresas que intermedian este comercio. Así que, ¿quién los entiende? Es una incoherencia que asusta, la verdad. Pero hay una razón muy poderosa para subir el impuesto al comercio electrónico. Es que está funcionando, senador. Y lo que funciona en Colombia hay que acabarlo, ¿o no? Pues esa es la estrategia. Esa es la estrategia característica de ellos. Así funcionan ellos y lo hemos demostrado con la reforma tributaria que no es solo Bogotá que presentaba reforma tributaria como la alcaldesa Claudia López. El Partido Verde acaba de erradicar una reforma tributaria que es decirle a los colombianos, a la inversión nacional, a los pequeños empresarios, a los grandes empresarios y a la inversión extranjera que, mejor dicho, Colombia, olvídense, no vuelvan a invertir y acaban la empresa en Colombia. Aumentar tarifas a la renta corporativa, impuestos a las empresas. Senador, dicho, apagué y vámonos lo que quieren decir los partidos de la oposición. Es lo que quieren decir. En todas partes cuando se quiere reactivar la economía hay una primera decisión que es obvia que es bajar los impuestos. ¿Por qué Irlanda se convirtió en el centro nervioso de todo el desarrollo industrial de Europa? Porque bajó los impuestos y los bajó de una manera atrevida y audaz de una sola vez, de una sola plumada y dejó a los demás viendo un chispero bajando impuestos. Pero subiendo impuestos ¿quién ha logrado más desarrollo económico? Doctor Fernando, yo le hago una interpelación. Uno puede estar o no de acuerdo con muchos temas sobre el presidente Trump. Pero quiero, antes de la pandemia, dejar algo claro. Si usted recuerda cuando él comenzó su presidencia disminuyó la renta corporativa al 21% de un solo tacazo. Y Estados Unidos, antes de la pandemia, estaba viviendo una de las tasas de desempleo más bajas de toda su historia. Yo creo que son medidas que sirven también para generar competitividad, productividad, formalización y obviamente empleo que es lo que necesita la gente. No había desempleo en los Estados Unidos. La tasa de desempleo era exactamente la necesaria para que haya dinámica social. En toda economía tiene que haber una tasa de desempleo porque si no, no hay movimiento. Hay gente que se pasa de un sitio a otro. Hay gente que está buscando empleo porque acaba de graduarse. Hay gente, eso tiene una dinámica obvia. En los Estados Unidos no había tasa de desempleo en las vísperas del COVID que ha sido una tragedia para la humanidad. Senador, pues aquí no se puede dar el brazo a torcer. Tenemos problemas gravísimos. Esto de empresas públicas de Medellín es un desastre porque no olvide que las calificadoras de riesgo son las mismas. Y la misma Fitch que le bajó la calificación a las empresas públicas es la que califica a Colombia que usted sabe que está en el filo de la navaja. Y la noticia que vamos a recibir hoy del Departamento Administrativo Nacional de Estadística puede ser una noticia que desencadene una descalificación de la economía colombiana en cadena. Ustedes en el Congreso, si es que tratan ese tema, ¿no? Ustedes en el Congreso, ¿qué tasa de caída del Producto Interno Bruto tienen calculada para el segundo trimestre? Nosotros lo que hemos discutido con el Banco de la República, con el Ministerio de Hacienda, es tratando de revisar las proyecciones que han hecho las diferentes organizaciones y el Gobierno Nacional en el marco fiscal de mediano plazo que hicieron hace unas semanas. Lo presentaron. Y para las proyecciones están mostrando un decrecimiento del PIB en el presente año entre un 5% y el 8% negativo. Yo creo que entre eso se está moviendo el Banco, el Ministerio y las diferentes organizaciones como Fede Desarrollo. Yo pienso que por ahí debe estar Colombia. Esperamos no tener mayores sorpresas en lo negativo. Pero para el segundo trimestre, que es el peor en la historia de Colombia, ¿están pensando en alguna cifra? Lo que ha mostrado Fede Desarrollo doctor Fernando que obviamente va a ser de los peores trimestres de nuestra historia si lo dijo el ministro Carrasquilla la semana pasada en las comisiones económicas. Que nos estaban hablando de la posibilidad de un 15 y si usted mira los diarios económicos de hoy ya se están subiendo al 16, al 17 y hasta el 18. Una verdadera calamidad. Estos son los temas de los que ustedes se tienen que ocupar en el Congreso doctor Ciro Ramírez. Por favor. Son los temas vitales para el país. Es saber si la gente va a tener comida, si va a tener futuro, si va a poder tener trabajo. Esos son los temas. Para eso elegimos un Congreso. Pero para que discutan la ley quinta. Pero por favor senador. Tiempo tiempo sobra. Tiempo sobra. Llevemos al Congreso de la República los grandes temas nacionales. A ver si son capaces de discutirlos con altura y con provecho. Porque Colombia está en una coyuntura más delicada, más grave, más difícil de la que tuvo acá en la historia. En todo sentido y en muchos órdenes del comportamiento social del país. Senador Ciro Ramírez no sabe cuánto agradecemos como siempre su participación en la hora de la verdad. Doctor Fernando, muchas gracias. Esperamos que el golpe hoy no sea tan fuerte. Esperamos que el Congreso de la República saque adelante varias de estas iniciativas y que en las próximas semanas, meses, podamos empezar a recuperar este país. Tanto en el Frente de Salud como en el Frente Económico y Empleo que es lo que los colombianos quieren escuchar por parte de sus representantes en el Congreso de la República. Gracias por la invitación doctor Fernando y un saludo muy especial a los oyentes de la Hora de la Verdad. Antes de la Guerra Civil Española don José Ortega y Gasset clamaba españoles a las cosas a las cosas españoles. Aquí le tenemos que decir al Congreso Congreso a las cosas a las cosas a lo que valga la pena a lo que haya que discutir pero no a estas majaderías que si la ley quinta dice o no dice que si permite las reuniones virtuales o no por Dios no más barata en su tiempo que la situación del país es crítica.